Bienvenidos un día más a Time Out, el programa de la Federación Española de Baloncesto presentado por Fee Network. Bienvenidos a Time Out número 8 de la segunda temporada. Hoy tendremos con nosotros uno de los invitados que más triunfó, que más os gustó en la primera temporada. Ellos son responsables de una de las mejores comunidades de baloncesto en YouTube. Y es que si hablamos de NBA y de baloncesto en España, no podrían ser otros que... ¡Qué drafteado! Drafteado, porque hoy vamos a estar con José. Lamentablemente Sergio no ha podido venir, así que vamos a poner a prueba a José de drafteados. Le vamos a poner en los nuevos retos de El Quinteto y Extra Time, que yo creo que va a ser una gozada. Vamos a ver qué sale de este programa y sobre todo vamos a ver qué pasa sobre la bocina. A ver si supera a Sergio, ya que hoy no está, porque él fue uno de los mejores la temporada pasada. Así que vamos a ello. Antes de nada, bienvenido José. ¿Qué pasó? Espero que esté todo bien y gracias por aceptar nuestra invitación. Primera pregunta obligada, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos tranquilos. Mejor que tu compañero. Mejor que mi compañero, esto hay que decirlo. O sea, que no nos hemos separado, no vamos a hacer carrera en solitario, tipo Leiva y Pereza. Ya teníamos título. Claro. Se separa a drafteado. Y vienen aquí a anunciar. Pues sí, voy a hacer mi propio canal de YouTube. No, Sergio está con 38 de fiebre ahora mismo. Está en su casa, en el sofá, sentado, viendo a los Knicks, viéndoles perder, porque han perdido esta noche pasada cuando grabamos esto. Así que bien. Pero yo bien, tranquilo. Un abrazo para él. Sí. De hecho, os vemos super a topo en el canal, como siempre una comunidad super fiel. Y yo ya he visto cositas nuevas este año. He visto a Alberto delante de cámaras. Sí. He visto gente desde Estados Unidos, no sé. ¿Cómo planteáis esta nueva temporada? Hay una cosa, bueno. Bombazo. Hoy ya ha pasado el bombazo. Claro, ya se ha contado. Entonces, puedes contarlo. Hemos fichado a, bueno, ya lo sabrá la gente, a José Manuel Calderón para el canal. ¡No! Va a estar, está ya haciendo una sección con nosotros. Dios, esta es demasiado primicia. ¿No podemos sacar el clip antes? No, se puede sacar el clip antes. No se puede, la verdad es que no se puede. Y hay alguna cosa más que tenemos por ahí. Se me hace raro esto porque, claro, no lo hemos dicho todavía y esto ya, cuando salga, habrá salido antes. Mira, te diré una cosa. A cambio de no contarlo, me parece bien, tenéis que venir un día el equipo entero de drafteados con José Manuel Calderón. Él está viniendo, me parece, a Madrid a grabar cosas porque tiene un proyecto por su cuenta. Entonces, igual se puede hacer algún día. Venga. Y tiene sentido que venjamos aquí los tres. Me gusta, eh. Aparte, nos contestó el tweet, que yo lo vi. Sí, 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 sí. Ahí le tenemos ya fichado porque intentamos saber si viene. Pues ahora cada vez más cerca lo tenemos. Hablando de comunidades muy top, en España hace un par de semanas tuvimos a la gente de la media inglese aquí, Ilya y Nacho, unos pedazos de cracks. Hablamos con ellos que tienen una comunidad muy fiel y que les sigue un poquito ahí donde van, ¿no? ¿Consideras que en Draft2 tenéis una comunidad parecida? No a nivel de números, ni no hablamos de eso, sino del apoyo que os da esa gente. Yo creo que sí y muchas veces nos comparan con la media, que al final son deportes diferentes y proyectos diferentes y todo. Pero yo creo que sí. Yo creo que tanto ellos como nosotros tratamos a la gente como si fueran nuestros colegas casi. Les preguntamos mucho a la comunidad, oye, nos molaría hacer esto, lo otro, tal. Y eso la gente lo recibe muy bien. Entonces ahí se nota mucho el engagement, tal. Nosotros tenemos pendiente, lo digo aquí, que quede ya grabado, hacer algo con ellos desde hace tiempo. Con la media inglesa. ¿Cómo molaría? De momento no lo hemos hecho, pero sí, igual irnos a jugar al básquet o al fútbol, ¿sabes? La media draft2. La media draft2, ojo, ¿eh? Además de draft2, estas temporadas atrás habéis colaborado con un montón de gente, habéis estado en la cancha de NBA 2, habéis estado en NBA España. Todo contigo, por cierto. Todo conmigo, la verdad. Paramos un poco, ¿eh? Paramos un poquito de trabajar. Pero veremos a Sergio y José en algún proyecto, en otro canal, fuera de draft2. ¿Podemos tener un spoiler, ya que no está Sergio aquí? ¿Cuándo sale esto? Oye, es un día de exclusiva. Tienes que venir más. Y cada vez que viene uno se está con la exclusiva. Esto sí que no. O sea, hay cosas que se están preparando, pero seguramente sean para igual 2022. O sea, que podemos. Pero de momento vamos a seguir en nuestros canales, en Twitch, ya hemos vuelto hace poco. Vamos a estar ahí con Calderón, en YouTube, tal. De momento drafteados. Vamos a preparar la siguiente cita antes de 2022, ahí un poquito al límite, para sacar la siguiente exclusiva. Poco a poco. Es obligado, si tenemos a José aquí, preguntar un poquito por el inicio de la temporada de la NBA, ¿no? Bueno, hemos visto jugadores que lo están petando a lo mejor que no esperábamos tanto, otros que están jugando peor de lo que esperamos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la temporada? Pues yo creo que está bastante interesante. Yo estoy especialmente ilusionado con los Warriors. O sea, cuando grabamos esto 10-1, nosotros sin Klay todavía, sin Wiseman, además. O sea, a saber lo que hacen además a nivel traspasos a mitad de temporada y tal. Pero nosotros pusimos a los Warriors, siempre fallamos, ya lo sabéis vosotros. Pusimos a los Warriors en las finales, en los pronósticos, tirándonosla un poco fresca. De momento ha empezado muy bien y a mí es como de lo que más ilusión me hace, ¿sabes? Porque estos últimos años que estaban ahí, que no llegaban a competir arriba con el equipo y tal, volverles a ver arriba. Yo si este año compiten en playoffs y todo, me vuelvo loco. Yo creo que la clave está un poco también en que jugadores que no esperábamos tanto como Jordan Poole o Lee están jugando súper bien. Con porcentajes muy altos, metiendo muchos puntos y al final eso. Bueno, Wiggins ha metido 35 puntos cuando estamos grabando esto, ha hecho dos mates. O sea, bien, si funciona así, maravilla. Me salta el guión totalmente, pero te tengo que preguntar por mis Sixers porque estamos jugando muy bien. No tenemos jugadores, sin Meech, sin Simmons, sin Harris y estamos ganando. Esta es la típica, tío, que tú lo sabes que has jugado al básquet. Cuando tienes como muchos problemas alrededor y tal, la típica de todos subir hacia arriba y en plan grupo, yo creo que es justo esa, ¿sabes? Y si luego... Bueno, es que se tiró a un show y a mí me gustó mucho cómo terminó la temporada pasada. Vamos a ver qué pasa. Y hablando de pronósticos, como a nosotros nos encanta agafar un poco todo, a vosotros también. Yo creo que podríamos dejar aquí hoy nuestras predicciones. Adiós. Nuestras predicciones de premios individuales y quién va a ganar la temporada pasada. ¿Individuales? Sí, así, un poquito de show, ¿sabes? Sí, venga. Vamos con el rookie del año, por ejemplo. Venga, empieza, Jorge. Venga, empieza, José. Lo tengo claro. Sí. Eva Mowgli. Eva Mowgli. ¿Lo han dicho mucho? Yo lo cambió mucho, me gusta muchísimo, tío. Me encanta. Sí, sí, no, no, es que aparte me he visto bastantes partidos de suyo. Yo voy con Scottie Barnes. Bien. Por romper un poco. Yo me sumo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, lo fácil es que digo que si falla es culpa de José. No hay que volver, ¿eh? O sea, la gente del canal aquí se vuelve a esto y... Y ya se repasa. Y ya no reímos. Y chif para Twitter. Claro. Vale, tenemos sexto, hombre, por ejemplo. Yo Jordan Clarkson. Creo que si sigues en el mes de la banquilla yo creo que... Yo Caruso. Que me encanta Caruso. Yo quiero Caruso. Vale. Caruso sexto. Tyler, Tyler Hero. Sí. A muerte. Sí, aparte, aparte, tiene mentalidad, tío. A mí me encanta su mi padre. Yo no me lo esperaba, ¿eh? Que empezara así como ha empezado, ni de broma. Dijo que estaba en la mesa de Jean Moran y de Luca. Y de Trey Young. Y dijimos, y mira, está ahí haciendo cositas. Es que esto lo hemos hablado en el canal alguna vez. Es la primera temporada sin problemas que tiene Tyler Hero, ¿sabes? De la burbuja, la temporada antes. Esta es la primera que es ya con público, con todos los partidos y tal. Y fíjate cómo está el chaval. Mejor defensor. ¡Puf! Estás complicada. Yo voy a decir la de Bayo. Un poco porque Miami es muy buena defensa y puede ser. Un pivot o un Giannis ante Tocumbo. Siempre está ahí también. Podría siempre tal. No, ¿eh? No sé, tío. Diría Evan Mobley también, ¿eh? ¡Ojo! Ojo. Es bastante loco. Davion Mitchell. Davion Mitchell. ¿Cómo para? No para, ¿eh? Dos premios es... No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Es que no quiero nada fácil. No quiero tirar de Rudy Gobert, tío. Pues podría ser. Podría ser. Así por lo menos hago una bien. Vale, pues Most Improved Player. Jugador más mejorado. Esta yo tengo muchas dudas. Oye y Anunobi. Oye y Anunobi. ¿Vale? Oye y Anunobi. Ja Morant. Ja Morant. ¿Sí? Ojo. Pero, claro, es que viene de hacer una buena temporada. O sea, no brutal, pero una buena temporada. Sí. ¿Y si...? Creo que viene de hacer 19 o algo así. Pues igual, acaba siendo 26, 27. Ya, ¿sabes? Yo le estar. ¿Y si lo gana Tyler Herro? También puede ser. Con el de sexto, hombre. Puede ser perfecto. ¿Podría pasar? ¿Ha pasado una vez? Esto lo hemos hablado en el canal. ¿Ha pasado una vez que se gana el MIP y el sexto hombre el mismo Pau? No es común, pero podría pasar. Vale. Miles Bridges también habría que decir. Miles Bridges. Es un candidato top, seguro. Estoy muy adicto a los Hornets, tío. Hombre. ¿Quién nos falta? ¿MVP de la temporada? Este en Carrey. Yo hasta te lo dije. Sí. Lo dije antes de empezar la temporada. Vamos con Carrey. Y os prometo que no es por subirme al carro. Tengo clip diciéndolo antes de que quiera. Vamos con Carrey. Vamos con Carrey. Yo creo que ahora mismo sí. Yo dije Giannis porque me pegaba bastante que hiciera otra temporada gorda. Además viene a ganar el anillo. Entonces eso siempre pasa que luego la temporada regular siguiente el hype como que le sube. Pero sí, yo creo que Carrey ahora mismo sí. Pues vamos con Carrey todos. Yo creo que si Giannis no va a ganar es por rendimiento del equipo. A lo mejor ellos se quedan... Van a hacer play-offs, van a quedar en cuartos o quintos. Entonces no le va a ganar. Pues si los Warriors quedan primeros, tío. Y Carrey sigue haciendo estas movidas. Imagínate. Yo creo que sí. Stephen Carrey. Y ganador de la NBA. Final de la NBA. Bueno, final no. Ganador. Ganador de la NBA. ¿Quién gana? ¿Quién gana este año el anillo? Yo dije Miami en el canal. Es una flipada. Pero hay cámaras aquí. Como saben aquí en el podio. Miguel me está mirando como diciendo, sí, sí. Hay gente subida al carro de Miami. Yo estoy subidísimo. Desde que llegó Lowry, PJ Tucker, todos estos fichajes. Y después de ver el inicio de Tyler Hero. Podría ser. Podría ser. Yo estoy muy flipado. Igual luego caen en primera ronda como el año pasado. ¿Y contra qué? Warriors. Yo dije Warriors hit. Claro, te iba a decir. Yo diría Warriors gana. Warriors gana la NBA. Contra los Miami. Bueno, por ejemplo. Te gana. Hombre, Brooklyn está ahí. Claro, es que vamos a ver. Pero yo tengo una pedrada con Miami. Y lo estoy diciendo en todos los sitios. O sea, si luego pasa. Igual me llaman de Televisión Española para... Te imaginas. En plan, José por primera vez acierta todos los programas. O siendo esos programas nocturnos, ¿no? Que ven el futuro. Ah, sí, sí, sí. No sé, no sé qué va. Yo mi final va a ser Brooklyn. Yo creo que, aunque la gente le queda encontrar siempre los fans y tal, van a acabar compitiendo en playoffs y espero que duran carriles hasta las finales. Contra Warriors, pero por cómo lo estoy viendo. O sea, aquí sí que lo digo de cómo lo estoy viendo. Y gana Brooklyn. Yo creo que tendrán más hambre. Podría ser. Podría ser. O que vuelvan a ganar Giannis y Bucks y ya está. Y digan, mira, ya está, estoy. Me he cabreado, me he enfadado. Podría ser, podría ganar los Chicago Bulls. Ojalá. A mí me molaría mucho. Vamos a ver. Vamos a dejar de venirnos arriba. Vale, y antes de acabar la entrevista, es importantísimo que estamos aquí en el canal de la FEP. Hay que repasar un poquito los españoles en la NBA. Perfecto, me parece. Vale. Vamos uno por uno. ¿Con los jometillos? Vale. Empezamos por los jóvenes. Garuba y Santiago Dama. Sí. ¿Cómo lo ves? Veo que es complicado. Es difícil. Conseguir oportunidades en la NBA. Pero yo creo que las pueden conseguir por el equipo en el que están. O sea, yo ya hemos visto algún momento. Lo de Garuba en el que ha tenido algunos minutos. El caso de Dama lo veo un poco más complicado a lo mejor porque los Grizzlies sí que están empezando a ir para arriba. Claro. Pero yo creo que son tíos que pueden tener sus minutos, entrar en rotación. Y a veces es complicado. Estamos un poco mal acostumbrados por los grandes jugadores que han pasado por allí. Pero yo creo que les puede ir guay. Pero es un camino duro. ¿Crees que el sistema de juego de Rockets pueda favorecer a que Garuba... O sea, ellos juegan siempre con un pivot bajito, con un pivot que sea móvil, que la pueda pasar, que pueda... No, no juegan con un Rudy Gober, no juegan con un... Sí. ¿Crees que eso lo puede favorecer a tener más minutos? Yo creo que sí. O sea, yo muchas veces... Son diferentes, pero yo muchas veces he visto a Garuba un poco Draymond Green en el sentido de defensa, tal, perfil físico. Y molaría si va como hacia ahí. Me pega que los Rockets tenga ese rol. ¿Qué más tenemos? Los hermanos Hernán Gómez, Pelicans y Celtics. Lo mismo. ¿Cómo les ves a nivel de oportunidades, de tener opciones de... Pues yo con Juancho estaba ilusionado en Boston porque me parece un equipazo y me gustaría que tuviera más oportunidades, tío. Porque yo sí que creo que puede ayudar mucho allí. Tiro exterior, es un tío grande... Es verdad que tiene esas posiciones un poco cubiertas, pero yo creo que podría tener más minutos. O sea, yo le daría más minutos porque se ha visto muchas veces que Juancho puede hacer cosas en la NBA. Y el caso de Billy, tío, es que la verdad es que el equipo, en general, me está dejando bastante frío. Entonces, ya que estamos, pues ponle ahí a jugar mucho y ya está. Ahí te quitas el lío, ¿no? Cuando hay una mala dinámica, siempre hacer cambios es bueno, pero si no te estás sirviendo lo que tienes, a lo mejor a... Y todo el mundo sabe que Billy, cuando sale, produce mucho en poco tiempo, tal, así que bueno. A mí me gustaría que en general tengan más oportunidades porque se está viendo con Ricky Rubio que cuando hay oportunidades, pues fíjate lo que pasa. Esto es una locura. Hablemos de Ricky. Hablemos de Ricky, tío. Es que eso es espectacular. Bueno, cuando hemos dicho sexto hombre, no hemos metido a Ricky en candidato. Porque a nivel puntos y tal, no es lo mismo. Y porque igual, vete tú a saber si acaba jugando también. Porque se ha lesionado sexto y a lo mejor... Sale titular, ¿no? Eso es. A lo mejor sale más de titular y ya, pues como que pierde esa plaza de sexto hombre. Pero es verdad que saliendo del banquillo a hacer los números que hace Ricky Rubio, pues, no lo entiendo, la verdad. La imagen del otro día y las declaraciones que hizo después, que habrá visto todo el mundo. Es que, aparte, si fuera un tío que no nos cae bien, pues bueno. Pero es que encima luego le escuchas hablar las cosas que dice, los mensajes que transmite, es un fenómeno. Yo me alegro de que le vaya bien a todo. Lebrón tuiteando. Lebrón posiando que, ¿cómo está? ¿Qué va a hacer? Si es que no le quedaba otra cosa. No podía decir otra cosa. Y no nos podemos olvidar de Sergi Vaca y los Clippers, que es un equipo que no hemos tenido en cuenta y que no está jugando nada mal. En verdad. Torch está muy activo. ¿Cómo ves a Ivaco? Pues me ha dado un poco de rabia el tema de lesiones últimamente. Porque es un señor que también, a mí en los Clippers, desde que llegó, dije, es que me encaja muchísimo, ¿sabes? Kauai, Paul George, un perfil como él. Ya vimos en Toronto, además, todo lo que puede hacer. Y espero que ahora, lesiones aparte, pues que pueda estar ahí a tope y ser importante. Porque ahora sin Kauai, pues es Paul George y Vaca y tiene que dar un paso ahí. Y yo creo que lo puede dar. No mola. Bueno, pues antes de pasar al siguiente reto, vamos a hacerte una pregunta que hacemos a todos los invitados que pasan por aquí, que en la primera temporada no os hicimos. No voy a decir ni cuánto dinero tengo en el banco, ni nada de eso. Es la pregunta Finetwork. ¿Cuánto dinero...? No, te la va a hacer tres cosas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué número de teléfono que actualmente no tienes en tu agenda te gustaría tener? Puede ser relacionado con el mundo del deporte, o actor, actriz, cantante, histórico, político. ¿El mío no lo tienes? No. Pues te lo doy. Tengo el de Atiga, pero el tuyo no lo tengo. Es que el mío es muy exclusivo. Pues ya está, a mí me da igual. ¿Sí? No tengo el de Pau Gasol, no tengo el de Ricky, pero me da igual. ¿Prefieres el mío que el de Pau Gasol? Joder, tío. O sea, no me hubieran tirado la caña sin ningún vídeo. Me he puesto un poco nervioso. No sé ni qué decir, ¿no? En plan... Bueno, yo prometo dártelo si superas a Sergio en el sobre la bocina. Ojito, ojito. Ahora sí, vamos con Extra Time. Vamos ahora con Extra Time. Otra de las novedades de esta temporada. Te contamos rápidamente lo que es. Adelante. 40 preguntas y tienes 100 segundos para responderlas. Entonces tienes que intentar responder lo más rápido posible, pero con coherencia. Si te pregunto qué tal estás, no me digas Bogotá, ¿sabes? Complicado, vale. Estas cosas se me van fatal, pero venga, vamos. La idea es que eran 20 para José, 20 para Sergio. Y me como todas. Y te comen las 40 tú. Perfecto. Luego Sergio tiene que venir a hacer lo mismo. Por eso ya Andy, pero el que sea otro día Lucas. Te voy a tirar 20 preguntas a Tiega. Tienes 20 y después 20 yo. Vale, venga. Tenemos tiempo. Tres, dos, uno, tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿A qué hora te sueles levantar? A las 6 de la mañana, 5. ¿Participarías en un programa de televisión? Si es de drafteados, sí. ¿Leyenda de la selección española de baloncesto favorita? Pago Asal. ¿Por cuánto venderías el canal de drafteados? No está en venta. ¿Eres de atrasar la alarma del móvil o de ponerte varias alarmas? Retrasar. ¿Un famoso que te gustaría conocer? Tresco. ¿Qué has desayunado hoy? Siempre tostadas con aguacate. ¿Un youtuber favorito? Tresco. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Reality o documental? Documental. ¿Primera persona a la que has mandado un WhatsApp hoy? A mi novia. ¿Te has buscado alguna vez en Google? Sí. ¿Y en Wikipedia? No. ¿Cuál es tu comida favorita? Tortilla patata, que la hago muy buena. Levanta la mano si te gusta la playa. A muerte. ¿Juegas mejor a fútbol o a baloncesto? Al baloncesto. ¿Cuántas horas al día pasas mirando al móvil? Bastantes. Más de las que me gustaría. ¿Dónde fueron tus mejores vacaciones? Este verano en Croacia. ¿Eres supersticioso? No. ¿Hemosi favorito? El corazón. ¿Qué comprarías con un millón de euros? Atresco. ¿Te da miedo volar? No. ¿Un talento oculto? Meter triples desde la esquina. ¿Te ha picado a una avispa alguna vez? No. ¿Serie favorita? Los Soprano. ¿Cuántos idiomas hablas? Uno y mal. ¿Una ciudad a la que te gustaría viajar? Chicago. ¿Te has olvidado alguna vez el pasaporte en un viaje? No. ¿Un sueño por cumplir? Entrevistar a Tresco. ¿El señor de los años o Harry Potter? No he visto ninguna de las dos. ¿Sabes hacer un cubo de Rubik? No. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla. ¿Youtuber que te hace reír más? Tresco. Ya. Un youtuber animado que veas desde... Un dibujo animado que veas desde... Un dibujo animado que veas desde... Chicha. 35. Eso la contamos. Eso estaba adentro. Ya me has entrevistado. Bueno, no fue entrevista. Fue un juego. Fue un verdadero. No vale. Ha cogido aquí el comodín de Tresco. Ha ido a ser fácil. 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 Pero a mi me parece bien. 35. Aunque por un millón de euros no sé si llegas. Ya, ya. Habría que hablarlo. 35. Creo que está en un ranking bastante normal. Está bien. Lo has hecho bien. A ver, yo te he visto un poco lento en alguna. En plan de pensártelo mucho. Sí, sí, sí. Totalmente caña. Pero ha estado divertido esto. Me gusta, ¿eh? Sí. A ver, déjame alguna que no te he preguntado. Que no hemos llegado. A ver, dale. Si te gustaría viajar al espacio. Sí. Ídolo no deportivo. Ídolo no deportivo. Ídolo no deportivo. No digas Tresco. Ostras, es complicada esa, ¿eh? Ahí se hubiera quedado. Sí, sí. Pensando. Mi hermano, que es un escritor fantástico. Y última, una palabra en inglés. Hi. ¿De alto o de...? No, de ola. De ola. Vale, te ha sido complicado bastante la vida. Bueno, ahora sí, vamos con el quinteto. Volvemos con el quinteto. Uno de los retos que para mí esta temporada yo creo que se va a convertir en mi favorito. Es que me gusta. Sí, me gusta mucho. Os cuento rápidamente cómo va. José va a tirar de la ruleta. Te va a dar una característica de un jugador o jugadora. Y tú tienes que hacer un quinteto con esas características. Si te sale un rebotador, escoges jugador. Lo tiras cinco veces hasta tener un quinteto equilibrado. Vale. Y que gane al David Tuber, que es un equipazo. Es increíble. Como era él, claro. No lo puedo saber yo. El equipo era Allen Iverson, Juan Carlos Navarro, Michael Jordan, Larry Bird, Dwight Howard. ¿Vale? Ya. Entonces tienes que ir a escoger lo mejor de lo mejor. Vale. Tú mismo. Tiras para este lado, eso es. Para este lado, ¿no? Fíjate. Está guapo esto, ¿eh? Africano. Africano. Para base o en general. No, no, no. Tú vas colocando. Eso es. Vale. Pues vamos a ir con Joel Embiid. Joel Embiid. Sí. Yo no sabía que iba a coger a Embiid. El mejor piloto y de la estrella del mejor equipo de la NBA. Le doy, ¿no? Le doy tirar yo. Me gusta esto. Esto lo habéis hecho vosotros, ¿no? Sí. Manualmente. Tiradores. Stephen Curry. ¿No? Vale. Vale. No me parece un mal tirador. No sé si habrá alguno mejor, pero está bien. Stephen Curry, Joel Embiid. ¿Vale? Históricos valen también, ¿eh? Vale. Entonces buscamos un jugador que haya sido jugador y entrenador. Vale. ¿Y quién cabe? Vamos a ir con Steve Nash. ¿Vale? O sea, Steve Nash lleva el balón, Curry se mueve por ahí, Triples, Embiid por dentro. Tenemos que buscar ahora un poco de defensa. De defensa. O sea, adentro te defienden, pero afuera no te defiende nadie. Claro. Vamos. Vamos a ver qué pasa. En la ruleta, ¿eh? Punzada. 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 Que no está mal. Es un poco loca esta cosa que voy a decir. Va, va, va. Pero voy a meter, voy a revolucionar el baloncesto. ¿Vale? O sea, vas a cambiar el paradigma del baloncesto moderno. Sí. Voy a hacer una cosa que no se hace. Ajá. Voy a meter a Margasol, que es un pasador espectacular. Vale. Y voy a jugar con Margasol y con Joel Embiid. Vale. Y te aporta defensa. Y me aporta, sí, me aporta de todo. Me aporta de todo. Puede tirar también. Lo que te has jugado bastante ahora, es que si te salen pivots o bases ahora. Voy a revolucionar todavía más y más. El baloncesto. El inventor del baloncesto moderno. Big ball. Big ball. Big ball. Es perfecto. Taponador. Bueno. Bueno. No, puede ser un alero taponador. Sí, bueno. Hombre, te voy a decir una cosa. Lebron James, no tapones mal. Está metido con calzadores, eh. Taponador. Lebron James. ¿Se lo compras? Sí, además me... Sí, recuerdo un... Sí. Vale. Te lo compro. O sea, digo, por no meter a... ¿Sabes? Por no meter a... Miles Turner o a... Claro. Con tres pivots. Claro. A ver, el resumen del equipo. Steve Nash. Steve Nash. Stephen Curry. Vale. Lebron. Lebron James. Marc Gasol y Joel Embiid. Ya está. Increíble. Yo lo que quiero en los comentarios que me dejen es si este equipo ganaría el equipo de B2B. Vale. Hombre. No. O sea, es complicado, ¿no? Pues no, puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. La Rivera. Sí, sí. Y a Marc Gasol. Y a... Y a Carrie. Y a Carrie. Perfecto. Vamos ahora a poner a prueba a José con otro reto, el reto más famoso de este programa que es sobre la bocina. Vamos allá con nuestro reto favorito que es sobre la bocina. Voy a recordar una cosa. Esto te voy a decir. ¿Cuánto hicieron el año pasado? La temporada pasada, tú hiciste 17 y Sergio hizo 18 puntazos. Vamos a ir para allá. Ahí hay algo que tienes que... Bueno, yo estoy muy picado. Claro. Ya vengo picado. Además, son los que están en la posición más alta de gente que no juega al baloncesto, aparte de B2B. Venga. Que no sean profesionales. Vale. Y a B2B le vamos también a reventar la cabeza. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Venga. Espera, vamos a recordar de qué va esto. Ah, vale. Muy rápidamente, por si es tu primer programa de Time Out, que espero que no, pero yo te lo cuento igual. Son 40 segundos en el tiro de un punto y 20 segundos en el tiro de 3 puntos. En total de un minuto. Vamos a ver qué. A ver cuántos puntos puedes meter. Vamos allá. Vámonos. ¿Revolte a Tiga o Tresco? Tresco. Siempre igual. Siempre igual. En 3, 2, 1, tiempo. Vamos. Vale. Va asombrado. Cuidadito. Todo tuyo. No falla, no falla, no falla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Déjala, déjala, déjala! ¿Cuánto va? ¡No! ¡Ojo! ¡Rápido! ¡Sergia, mete un 1. ¡1. ¡1 para matar a Sergio! ¡Vaya que nunca! ¡Oh, b! ¡Está loco! ¡Nooo! ¡Ay! ¡Ay! ¡iacion! ¡Nooo! ¡Esigua, sigue, sigue! ¡No me puedo creer que estoy metiendo con estas enemigo! ¡En serio! ¡Viene otra, otra! ¡No! ¡No! ¡Que se ha quedado muy bien! Un saludo a Tik Tok. Madre mía tío. Dos triples con técnica. No sabemos de dónde ha salido. 21 puntos. Estás en el espectáculo, 21 puntos. Sergio, V2. Yo creo que Sergio no estaba malo, pero viendo el nivel de Josa ha dicho yo me quedo en casa. Vaya Souti, pero este triple. O sea, voy a copiar esta técnica para más adelante. Primer jugador no profesional en el ranking. Este es un show. Te debo mi número. Has cumplido, así que yo te lo doy. Y antes de irte, muy importante, a esta nueva temporada, todas las personas que pasan por aquí tienen que firmarnos un balón que se va a sortear al final del año. Buena idea. Y hacernos una dedicatoria aquí. Pero eso ya después. Primero he hecho ahí una firminja. Esta idea del balón es buena. Igual nos la copiamos. Bueno, tranquilo. Ahí sí ya cobriremos derechos. Negociamos. Negociamos derechos de copyright. Vale. Perfecto. Tenemos una firma. Y aquí, pues, una dedicatoria. Sí, parece un poco un pez, ¿no? Para los más guapos de YouTube. Vale, vale, vale. Un, no sé, algo así. Lo que tú consideres. O para el mejor programa relacionado con el balón texto en español. Claro, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Está bien. Para los segundos mejores. Para los buques. De aquí. Firma de, bueno, la más difícil de hacer del mundo. No intentéis falsificar nada, ¿eh? Que no se puede. Ya viene la gente que tiene una camiseta de gran casa y dice, me la ha firmado José Drafteados. Qué maravilla. Se hace un pececillo y ya está hecho. Tendréis todos los links de Drafteados por aquí debajo. Muchísimas gracias, José, por pasarte. Eres un crack. Fenómeno. Esperaremos al equipo completo Drafteados antes de que acabe esta segunda temporada. Cuando queráis. Si se puede y si queréis. Y nada más. Dejad un buen like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos el próximo martes en otro programa más. ¡Chao, chao!